Seguimos invitando a la gente para que participen en el trabajo comunitario. Estamos con la mesa de trabajo de Nueva Castilla, invitándoles a que haya un compromiso, a que haya una participación ciudadana y que vengan y hagan parte de este trabajo tan bonito que no es para nadie, sino es para todos ustedes. Así que los esperamos y síganos en las redes sociales.